¿Cuánto tiempo deberían mantenerla? ¿Till después del bebé? No puede mantenerla tan longa. Mi padre o una madre no es quien te tiene sino quien te cría, ¿no? Yo estoy aún asimilando la película, la verdad. Creo que voy a estar toda la noche pensando en muchas cosas, pero muy guay, muy bonita, la verdad. Es tierna, es dura y a la vez es real. Diferente a lo que veo normalmente y la verdad que me ha gustado. Es preciosa, está súper cuidada, los detalles, pero vete con una caja de clínez, ¿eh? Porque es muy bonita. O sea, la calma con la que la cuenta para después el final simplemente con dos palabras describirte el proceso de la protagonista, me ha parecido genial. Un final muy emocionante, la verdad, que conmueve, conmueve mucho. Muy recomendable. Hace un muy buen uso en los silencios y al final deja al espectador con una sensación como de desesperación al no saber qué va a ocurrir con el personaje principal. Y el final pues ya te deja en la duda de qué va a pasar. Eso ya depende del espectador.